Gloria al Señor, gloria a Dios, vea su nombre, 19, 14, gloria a Dios, 19, 14, dice de la manera siguiente, también, dando respaldo a la primera palabra que se leyó, dice, pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, gloria al Señor, esta fue la palabra que quise compartir en esta tarde con ustedes niños, ustedes que son bienvenidos a esta casa, porque esta es la casa de Dios, lo que hacemos aquí lo hacemos para ustedes, gloria a Dios, para ustedes, que se tomen su sopita, que las chupeticas, los caramericanos, por ahí venden unas tortas, no me las trajeron, será para el otro domingo, que me entienden, se repartirán las tortas, pero todavía queda algo por allí, me entienden, y así como están obedientes, porque son obedientes, yo quisiera saber, gloria a Dios, que se sabe un texto bíblico aquí de ustedes, un texto bíblico, alguien se sabe un texto bíblico, recuerden que aquí hay, póngale una, ¿saben?, ¿haben?, 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 ¿haben? ¿haben?, 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 ¿